¡Súbeme la lena lina! ¡Súbeme la lena lina! ¡Súbeme la lena lina! ¡Hay que votar, jurado, por favor! Pareja 1, la de Moli, pareja 2, la de Andy. ¡Adelante! Molinierse, Andrea. Milba. Molinierse, Andrea. Raúl. Molinierse, Andrea. Zuni, Molinierse, Andrea. Molinierse, Andrea, unánime de parte del jurado. ¡Súbeme la lena lina!